Estudiantes, cordial saludo. Vamos a trabajar ahora el tema del correo electrónico, el correo institucional. Para ingresar al correo institucional hay muchas maneras. Voy a utilizar una de ellas. Ingresamos al navegador. En el navegador vamos a aulas.uniminuto.edu y acá, dependiendo de la modalidad, si es pregrado de distancia o pregrado presencial. Yo en este caso me voy a ir por pregrado presencial. Acá en pregrado presencial le voy a decir, entrar, espero un momentico, y digito el correo electrónico y la contraseña. Le voy a aceptar, espero a que ingrese a la plataforma, y aquí ya ingresó. Entonces, a continuación, para ingresar al correo electrónico me voy por acá por este desplegable y me voy por donde dice e-mail. Una vez, aquí ya puedo mirar, este es un correo electrónico común y corriente. Es sobre la plataforma del correo electrónico de Gmail. O sea que acá ustedes tienen todas las ventajas y todas las posibilidades de un correo electrónico de Gmail. Bueno, para empezar a configurar algunas cosas de este correo electrónico, algunas cosas esenciales, vamos a irnos por este botón de acá, lo desplegamos y nos vamos por configuración. Aquí aparecen elementos, muchos elementos, pero básicamente vamos a trabajar los siguientes. Vamos a hablar o a mirar con respecto a el estilo de texto predeterminado. Yo puedo cambiar acá el tipo de letra, por ejemplo, yo voy a cambiar que cada vez que yo escriba un correo electrónico se va a ver así, así en este tamaño e inclusive puede cambiar el color del texto, ¿cierto? Puedo cambiar el color del texto. Bueno, si de pronto uno de estos elementos no nos gusta, simplemente eliminamos el formato que acabamos de colocar. Bueno, otro elemento importante dentro de esta configuración está la imagen, ¿correcto? Yo puedo seleccionar una imagen acá, de manera tal que me aparezca en la parte superior derecha de mi correo electrónico. Es muy importante lo de la imagen, simplemente se selecciona aquí el archivo, uno va y lo selecciona y entonces lo aplica, ¿correcto? Bueno. Otro elemento importante es la firma, es decir, cada vez que usted envía un correo electrónico, usted puede colocar su firma para que se identifique, entonces puede hacerlo de esta manera. Listo. Y va a colocar acá. Se le pueden dar algunos elementos importantes de configuración al texto, por ejemplo, hacerlo un poco más grande. hacerlo un poco más grande. Se le puede colocar negrilla y se le puede aplicar un color. Yo en este caso voy a colocar este color. Aquí. Y voy a colocar, aquí me faltó seleccionarlo. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a colocarlo en un color diferente. ¿Correcto? O sea que cada vez que usted envíe un correo electrónico, va a aparecer con esta firma, para que lo tengan bien presente. Es bastante interesante. Bueno. Entonces, voy a cambiar algo aquí. Y voy a poner este color acá. Se queda perfecto. Bueno. ¿Qué otro elemento vamos a mirar acá? La respuesta automática. Entonces, cada vez que me envíen un correo electrónico a mí, yo lo reciba. Entonces, automáticamente puedo configurar la respuesta. Entonces, voy a colocar aquí, respuesta automática. Aquí coloco el mensaje. ¿Cierto? Te contestaré pronto. Y se le dice guardar los cambios. Y evidentemente quedan los cambios, entonces, guardados. Cada vez que se reciba un correo electrónico, la persona que lo envió automáticamente, le llega esa respuesta. ¿Correcto? La opción de respuesta automática habilitada. Bueno. ¿Listo? Una vez, entonces, terminado todo esto, le decimos guardar los cambios. Y los cambios ya quedan activos. ¿Correcto? Esta es la forma de configuración sencilla del correo electrónico. Solamente basta un pequeño detalle por acá, por donde dice temas. Por donde dice temas. Y aquí en temas, podemos cambiar, digamos, el fondo y las características de nuestro, de nuestra interfaz del correo electrónico. Por ejemplo, aquí voy a colocar esta, que es bastante vistosa, como pueden observar. Voy a colocar esta. ¿Correcto? Bueno. Espero que sea bastante interesante. V radios del correo electrónico. No. O porque sí. No. Gracias.